¡Muy buenas a todos compañeros de juego! Bienvenidos una vez más a Fase de Mantenimiento. El juego que vamos a reseñar en este vídeo es la última novedad de V Rosenberg en materia de dos jugadores, Gengist. Un juego que presentó, si no recuerdo mal, en Essen en 2015 y bueno, pues ya lo tenemos aquí con nosotros. Igual que Password en 2014 nos sorprendió muchísimo, este Gengist nos ha dejado un poco descolocados. Ahora ya os lo voy a enseñar en el unboxing y en la reseña, pero bueno, la verdad es que mejor os lo enseño. Bien, pues vamos con el unboxing de este Gengist. Como veis es una caja muy similar a las de los otros juegos de V Rosenberg para dos jugadores. Por ejemplo al Password o a Agricola Animales en la Granja, le abre el puerto fluvial y todos esos. El juego es de Mayfair, como también los que he mencionado. Esta es la edición inglesa, por detrás pues se parece muchísimo a Password. Aquí te pone Easy to Learn Rules, fácil de aprender las reglas y ahora vamos a ver que las reglas realmente son fáciles de aprender. Otra cosa es que se entienda bien, pero el problema quizás no es tanto de las reglas como de que el juego está un poquito roto. Bueno, aquí tenemos el manual, muy similar al de Password. Son seis caras, plegable, con mucho dibujo, con poca letra realmente. Un poquito más que en Password, pero no mucho más. Por aquí tenemos, vamos a ver que tenemos. Tenemos cartas, cartas de viaje, son de diferentes colores, ahora las vamos a ver. Cartas de muy buena calidad, me han gustado la calidad de las cartas. No son plastificadas 100%, pero son cartón muy plastificado y bastante resistente. Esto es una chalanita, para mí lo mejor del juego. Un barquito así para meter a los seis peones de exploradores que tienen los jugadores. Tres rojos y tres azules, tres para cada jugador. Y aparte hay pues tokens, tokens de cartón, que tienen valores económicos, porque son los puntos de victoria de los jugadores. Y aparte tenemos también unos marcadores que son reversibles, azules y rojos. Por aquí tenemos los caminos. Los caminos, si los vemos aquí, están por el torso, pero por aquí vemos que se cruzan muchos de ellos. Son desvíos de caminos. Y esos desvíos de caminos se utilizan en los tableros. Hay tres tableritos que se juegan. Esto es el montaje similar al de Leabre. Se monta uno al lado del otro adyacente y además son reversibles. Hay que jugar por las seis caras una partida. Explico más o menos la estructura de cada mapa para que se entienda. Esta parte de aquí, de aquí arriba, es la bahía, que es por donde va a viajar la chalana de un tablero a otro. Esto de aquí es la costa. Esto de aquí es el interior. Es como Hinterlands se traduciría, pues los de dominio lo tradujeron como comarca. Realmente es una zona interior. Y esto de aquí pues ya es la exploración que vamos a hacer. Aquí nos vamos a poner los iconos de tesoros y vamos a tener que ir a por ellos. Y nada más, la caja ya está vacía, así que voy a montar una partida y vemos cómo se juega. Bien, os cuento lo que he hecho. He puesto los tres tableros adyacentes. He puesto la chalana con los tres peones de cada jugador allí. Y he puesto aquí, en esta zona de aquí, caminos ocultos. Como veis, cada zona tiene una línea marrón para poner una de estas tiras, que son tokens, que lo que tiene debajo es... Esto debería ser oculto, no debería de verlo, pero para la explicación da igual. Una ruta te va cambiando los caminos. ¿Veis? Este es el camino blanco, este es el camino verde, el azul y el rojo. Pues esto lo que va a hacer es modificar algunas rutas. Lo que pasa es que esto está oculto hasta que se llegue aquí por primera vez y luego no se sepa dónde va a acabar uno. Bueno, se cogen tres más, ¿vale? Se cogen tres más y se ponen de reserva. También se rellenan los cuatro huecos de los mapas con tesoros. Tesoros que van en orden decreciente. Se empieza del mayor hacia el menor. Se ponen al azar. Hay de valores desde el 4 hasta el 10. Aquí, por ejemplo, han salido 7, 7, 5, 4. Aquí han salido 9, 8, 6, 4. 10, 8, 8, 6. Pueden salir en cualquier orden. Pero siempre hay que ordenarlos en cada tablero en orden decreciente. También he cogido cuatro más en cada zona y los he puesto boca abajo porque también van a servir de reserva. Ya que el juego, aunque realmente el montaje sea este, se va a jugar, como los tableros son reversibles, se va a jugar dos veces en cada tablero. Y este es el montaje. Aquí están también estas piezas de aquí, que son los marcadores. Hay marcadores rojos y reversibles porque también por detrás son azules. Y otra cosa que tenemos son las cartas. Las cartas son cartas para realizar viajes. Pueden ser bien individuales, que comparten iconografía con el tablero. Tenemos iconos, pues, por ejemplo, los marrones, los grises, perdón, en este caso son las montañas, los marrones son los campos, los verdes se supone que son los bosques, se supone que los rosas son algo así como una colina, el sol, que es el amarillo, sería como un desierto y el azul, pues, sería como un río, algo así más o menos. Entonces, pues, tenemos la iconografía, como vemos aquí, pues, este es el gris, este es el amarillo, este es doble, te puede servir o bien como este o bien como este, pero no de los dos. Este también es azul, rosa, bueno, vemos algunos. Y vemos también en la carta esta, está al revés, así, la negra, que es el explorador. El explorador es una carta un poco especialita, que ahora más adelante explicaré. Lo que hay que tener en cuenta es que esto se baraja y se reparten de inicio tres cartas a cada jugador. Bien, una vez la preparación hecha y cada jugador recibe sus tres cartas, está todo colocado, empezaría el juego. Se juega por orden de turno. El juego no especifica quién es el jugador inicial y la verdad es que me parece un detalle muy importante porque al principio el juego puede estar roto, como ahora explicaré. Así que, quien sea el jugador inicial, aunque el juego no diga quién, pues me parece un detalle súper importante. El turno de cada jugador consiste en lo siguiente. Realiza una acción con cada uno de sus peones y acto seguido roba cartas. De normal roba dos cartas y también roba una carta adicional por cada peón que tenga en una comarca. Una comarca sería o esto, o esto, o esto. Porque estos circulitos de aquí no son comarcas, son costas. Entonces, vamos a suponer que empieza el jugador rojo. El jugador rojo mueve a sus tres peones. ¿En qué consiste mover? Pues, mover consiste en pieza en el barco y consistirá en ponerse ahí. Ahora tiene otra posible acción, que es moverse aquí, y otra posible acción, que es moverse aquí. Bien, ¿qué ocurre? Que solamente puedes hacer una acción con cada peón. ¿Correcto? Entonces, el jugador, en este caso rojo, si mueve el primer peón aquí, no puede mover como segunda acción este aquí, porque es que este peón ya lo ha utilizado para moverlo. Así que, por obligación, tiene que mover los tres peones aquí. ¿Qué ocurre? Que ahora le tocaría al jugador azul. El jugador azul no puede ponerse ahí. Tiene que avanzar. Pero, ¿qué ocurre? Que no puede avanzar por la cara. Para avanzar hasta aquí, el jugador azul, vamos a suponer que es este, tendría que tener una carta negra. ¡Qué bien que la tiene! Porque la carta negra te permite hacer tres acciones que ahora explicaré. Y cada... Tres acciones diferentes. Y cada vez que se utiliza, sea con la acción que sea, el barco avanza una bahía. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a suponer que el jugador azul no tiene ninguna carta negra, en este caso, que sí la tiene, pero vamos a suponer que no la tiene, porque le puede tocar o le puede no tocar. Aquí hay de todo. ¿Que no le toca? Pues, ahora el jugador azul sería su turno. ¿Y qué hace? No hace nada. Se tiene que aguantar un turno y esperar a que el jugador rojo siga avanzando. Pues vamos a suponer que ese es el caso y que el jugador rojo, pues, vuelve a ser su turno. El jugador rojo empezó con estas tres cartas, habría robado dos más, porque al acabar su turno roba dos cartas, tendría cinco, y ahora tendría esto. Muy variadas, como veis. Tendría esto. Bien, las cartas, por supuesto, son ocultas para el otro jugador. Entonces, ahora el jugador rojo tiene que llegar a las comarcas. ¿Cómo llega a las comarcas? Pues, o bien pagando una carta azul, o bien pagando una carta de montaña, una carta gris, para cada peón. Entonces, si este peón se mueve aquí, hay que soltar una carta azul, que se pone en la pila de descartes. Y ahora, este peón, para moverse aquí, pues, pagaría otra carta azul. Este otro peón, ¿qué puede hacer? Pues, ya lo puede dejar ahí, porque es que no tiene... Bueno, sí, puede gastar otra carta azul y ponerlo, pero ya es un poco pérdida de tiempo. También puedes pagar una carta azul para ponerte en esta zona de aquí. También puedes pagar, incluso, cuando te pones en esta zona de aquí, una carta gris, para venirte a esta zona de aquí. Como veis, todos los caminos están interconectados. Las comarcas están interconectadas con las siguientes comarcas, con las siguientes bahías, con las anteriores bahías... Entonces, en esta zona de aquí te puedes mover un poco hacia donde quieras. Donde está realmente la limitación es en el tema del barco, que solamente te puedes bajar a la costa. Y, claro, si están los tres huecos ocupados por el primer jugador, pues, el segundo jugador se aguanta bastante. En este caso, de que tenga, como ya digo, el segundo jugador una carta negra, solucionado. ¿Que no tiene una carta negra? Fastidio. Y es que el movimiento de los peones desde el barco hasta aquí, hasta la costa, no vale ninguna carta. No tiene ningún coste. Ni siquiera tiene ningún coste pasar de la costa al barco, que también se puede, y viajar directamente en barco en vez de moviéndote por la costa. Pero, sin embargo, sí que tiene un coste de cartas cuando ya pasas de la costa a las comarcas. Como veis, pues, ya he dicho antes que hay que pagar este icono central de aquí o bien los laterales. Y, por supuesto, coger los tesoros de aquí también tiene un coste. Depende de la ruta de que quieras tomar. La blanca y la verde siempre van a costar tres cartas y la azul y la roja siempre van a costar dos. ¿Por qué? Porque normalmente en esta zona de aquí de la derecha siempre van a estar los peores tesoros y aquí los mejores. Pero, claro, esto te lo puede cambiar. Puede o no puede. Hay veces que te lo cambia y hay veces que no. Y veces que te lo cambia poco y veces que te lo cambia mucho. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, vamos a suponer que ahora le toca el jugador azul ya se hubiese movido por aquí de alguna forma y ahora le tocaría al jugador rojo. Y el jugador rojo que habría robado al final del turno anterior dos cartas que es lo que se roba siempre y dos cartas adicionales uno por cada peón que tenga en una comarca da igual la que sea había robado dos y dos cuatro tendría ahora este mazo de aquí para realizar sus nuevas acciones el mazo por supuesto va evolucionando a lo largo de la partida y cada vez suele ser más grande pues ahora por ejemplo él quiere tomar esta ruta de aquí y tiene que pagar un amarillo que lo pone aquí bueno, lo va a pagar ahora el descarte un verde y un gris pues el gris sería este y el verde sería este por supuesto este vale como verde y como gris pero como no hay otro gris aquí pues lo pago así lo pagaría así y ahora el jugador rojo pues vendría por este camino de aquí pero no se coge no se toma digamos poniendo el peón por el medio el peón se deja aquí y ahora el jugador rojo en secreto mira esto lo mira ve donde acaba su su trayecto que en este caso acaba perfectamente aquí y le vuelve a dar la vuelta hecho esto le pone un marcador de su color como diciendo que él ya lo ha visto y coge el tesoro para él cuando el jugador azul consiga ver esto también pues quita el marcador y esto ya se le da la vuelta y se deja siempre boca arriba pero cuando solamente un jugador ha conseguido ver esto pues le pone el marcador de su color porque él puede verlo siempre que quiera pero el otro jugador no puede verlo ahora ya le tocaría bueno acabaría su turno si ha realizado las tres acciones con los tres peones diferentes si no puede realizar una acción con un peón pues simplemente lo deja donde está y ya está se intuye porque las instrucciones no dicen nada y roba tantas cartas como dos más los peones que tienen las comarcas que en este caso tiene otros dos pues serían otras cuatro y ahora pues volvería a tocarle al jugador azul y así se va jugando continuamente es decir cada jugador realiza una acción con cada peón y acto seguido roba dos cartas más las cartas necesarias por cada peón que tenga en una comarca y de esta forma es como los jugadores van a ir ganando tesoros que es lo que le van a dar los puntos de victoria al final de la partida los tesoros son puntos literalmente entonces voy a explicar por tanto que es lo que hace la carta negra la carta negra como dije al principio como dije al principio cada vez que se juega avanza la chalana en un lugar si se juegan dos pues avanza dos lugares pero que es lo que hace la carta negra pues se puede utilizar como de tres formas diferentes es una carta de exploración y la carta esta pues se puede utilizar de tres formas la primera comodín te vale como cualquier color de aquí o como cualquier color del tablero por ejemplo si aquí te hace falta amarillo, verde y rosa y tienes verde y rosa y no tienes amarillo pues esto haría de amarillo esto por un lado como segunda opción puedes espiar una ruta oculta entonces tú gastas una carta negra y sin que el otro te vea miras donde acaba cada ruta le vuelves a dar la vuelta y le pones tu marcador por ejemplo el azul pues le pones su marcador azul que ya tiene un marcador del otro jugador pues tú lo espías y ya le das la vuelta porque ya todo el mundo lo ha visto pues ya le darías la vuelta ese es el segundo uso y el tercer uso es para rescatar para reforzar tu grupo realmente lo que pasa que cuando lo refuerzas el peón empieza en la charana porque ¿qué ocurre? esto va a avanzar y va a avanzar cada vez que se utiliza una carta negra cuando llega aquí cuando esto llega hasta esta parte del tablero que ya lo normal es que estos tesoros la gente se los haya cogido y estos de aquí puede que también o puede que no puede que se hayan dejado uno por ahí y ahora ya los peones estén por aquí porque se hayan ido viniendo para acá ya sea en barco o ya sea de cualquier forma pero se pueden quedar andando o lo que sea pero se pueden quedar alguno detrás vamos a suponer que este se ha quedado detrás pues cuando el barco aquí tiene que avanzar aquí ya no hay costa pues esto se quita esto se elimina este peón se pierde digamos que muere y esto se le da la vuelta como es reversible y se pone por aquí los tesoros se ponen donde correspondiera se me han movido pero se pondrían donde estuvieran y se ponen cuatro tesoros nuevos que por eso dejé una reserva por supuesto también se pone una carretera oculta nueva de la reserva que por eso hay una reserva de tres esta por ejemplo pues no modifica ningún camino y así esto se pondría aquí aquí se pondrían los tesoros correspondientes y esto se pondría aquí como digamos que empieza en la bahía inmediatamente superior inmediatamente siguiente pues empezaría aquí y estos serían los anteriores digamos que lo que vamos haciendo es como si fuéramos pasando una página como si fuéramos pasando pues una película o algo así y ahora ya los jugadores se pueden ampliar hacia esta zona que ocurre que los peones se pierden los peones si se quedan en la zona en la zona que se pierde pues los peones mueren y estos peones los podemos recuperar también gastando una carta negra así que recuerdo las tres opciones de la carta negra la primera es un comodín la segunda es espiar una carretera oculta y la tercera es reforzar nuestra tropa con peones que hayamos perdido anteriormente otro fallo que le veo al juego aunque todavía no sea el momento quizás de hablar de los fallos pero es que en este juego es un poco irremediable es que el barco es casi siempre vaya yo no he jugado ninguna partida en la que no ocurra va más rápido que los jugadores el barco se juega muchas cartas negra y el barco va avanzando muy rápido la idea del juego es que normalmente te puedas ir montando en el barco y el barco avance y te vayas transportando en el barco pero por supuesto una estrategia que creo que es la más clara es dejar siempre un peón en el barco y que el barco avance rápido y bajarte en otro mapa donde no esté todo el pelotón de jugadores porque es que si no básicamente te está ocurriendo que el barco se va a ir sin ti el barco avanza solo y ya no hay forma de cogerlo una vez que el barco avanza es muy difícil ir detrás de él entonces dicho esto la partida va avanzando y acaba cuando se juegue dos veces en cada tablero reversible es decir cuando se juegan seis mapas diferentes tres se le dan la vuelta a los tres y otros tres ya la séptima vez que el barco tenga que buscar un mapa nuevo ya no hay se acaba la partida en ese momento y se cuentan los puntos por tesoro el jugador que tenga más puntos por tesoro pues es el ganador bueno pues que puedo decir de esto creo que es con diferencia el peor juego de W.Rosenberg pero es que ni siquiera parece suyo yo creo que es un encargo o un juego que ha hecho algún allegado suyo y le ha dicho mira lo puedes poner a mi nombre es que no se me ocurre otra cosa parecen situaciones surrealistas pero igual de surrealista es que W.Rosenberg saque algo como esto es que es un juego malo es un juego roto es un juego raro además copia demasiados demasiados mecanismos pero pero los simplifica en exceso es un juego de viajes de hacer rutas con colores como Entrineros al Tren por ejemplo o como muchos otros pero luego a la hora de la verdad es que lo que es la conexión de mapas y la conexión de caminos no funciona ni tampoco funciona el principio está totalmente bloqueado no sé me ha dejado me ha dejado extrañado empecé a jugar a la primera partida y yo creía que no nos habíamos leído bien las instrucciones luego he mirado reseñas en inglés he mirado video reseñas en inglés también y nada es que es así realmente el juego es como como lo he explicado yo no me he inventado nada ni he entendido mal nada las reglas son muy simples pero tienen unas cuantas lagunas no te dejan no te dejan claro algunas cosas importantes en fin es un juego muy extraño es un juego que realmente no tiene nada que hacer con lo mejor de V Rosenberg ni de dos jugadores ni de nada compararlo con el patchwork por ejemplo debería ser delito y ya compararlo con Agricola dos jugadores pues igual a veces pasa que V Rosenberg pues saca juegos que están un poco como descompensadetes hay gente a la que por ejemplo el horario laboral les resulta un poco extraño en algunas cositas le abre el puerto fluvial que es el de dos jugadores que también lo tenemos reseñado en el canal tiene algunas cosas muy algunas decisiones muy extrañas de componentes también anda un poco parco y este pues hereda un poco de todo lo malo de las partes malas de todos los juegos de V Rosenberg que tienen cosas negativas en fin tampoco me quiero extender mucho más el juego es lo que es no da más de sí y el problema no es que no dé más de sí sino que lo que da no está bien encajado entonces pues bueno sin duda es un juego que salvo que seas muy muy fan de V Rosenberg no recomiendo y nada más si tenéis algún comentario si lo habéis jugado si lo habéis sufrido me lo ponéis aquí abajo y os lo agradeceré por si no soy el único si os gusta el juego también me lo podéis comentar no yo creo que gustos hay para todos los colores y por supuesto puede pasar que alguien pues disculpe las pequeñas imperfecciones pequeñas para para bueno pues porque le guste realmente y porque lo que le ofrece el juego en sí pues le parece atractivo y nada no me enrollo más lo que queráis comentarme ya sabéis aquí abajo nos vemos en el tablero nos vemos en el siguiente vídeo chao